17 horas, 17 horas a punto, Coliseo en la Universidad Central, aquí, a pocos pasos del lugar donde estamos, Coliseo, Centro Comercial Kikus. Nada más se saca la ropa, Carlos se empina y pues pasará al pesaje. Ok, comiendo un poquito de chocolate, ahí sí, nos quedamos ahí, dígame, 173.5, los aplausos por favor, Carlos de Topo y la Zendina. Ok, muchísimas gracias, Carlos. Ok, miren, ahora pasamos con el otro campeón, el campeón ecuatoriano, dueño de un apellido también de renombre, Quiñones, hijo de la bestia, Quiñones. Aquí está, Diego, el impacto, Quiñones. 175,8 litras. El aplauso por favor. Ahora sí, vamos al tarea. Miren, desde el momento está sacando chispas esta pelea. Esta será el enfrentamiento coestelar, será el enfrentamiento coestelar entre Diego Limpato Quiñones y el medallista olímpico, Carlos Topo y las Minas. Ahí estamos, mañana, mañana pelea coestelar, mañana coestelar, mañana pelea coestelar. Señoras y señores, el aplauso. Son la candela de esa pelea. Son la candela de esa pelea. Vamos adelante, mirando adelante, por favor. Mirando adelante, por favor. Mirando adelante. Ahí están estos dos jugilistas. Ahí están estos dos jugilistas. Ahí están estos dos jugilistas. Ya lo veremos. ¡No se puede perder! Aquí va a haber Troya. Aquí abre Troya. Aquí abre Troya mañana. Así, señoras y señores. Listo. Muchísimas gracias. Un aplauso. Mexicano. Un jugilista que vendrá de Yucatán-México. Aquí está. Aquí está nuestro campeón ecuatoriano. Andrés, Andrés, el insoportable Villegas. Ok. Subimos, por favor. Andrés, el insoportable Villegas, nuestro campeón, nuestro género ecuatoriano, da un peso de 106.2 libras. El aplauso, por favor. Andrés, Andrés, el insoportable Villegas, enfrentará al campeón mexicano, desde Yucatán, Axel, el lujo de la vela. En México, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, a Axel, el lujo de la vela, con 106.2 libras. Veanlo más. Veanlo más. Vamos, Alcareo. Ahí lo tenemos. Un poquito más al centro, por favor. Ahí lo tenemos. Desde Yucatán, México, viene a rezar al campeón ecuatoriano, Andrés, el insoportable Villegas. Dos peleas, la coestelar y la estelar, que verdaderamente va a dar mucho que hablar. Va a dar verdadero espectáculo. Hay amenazas de parte y parte. Se sienten cojeados los juguistas, con las capacidades que han encontrado en el ring. Ahí está, Andrés, el insoportable Villegas, y Axel, el lujo de la vela. Vamos ahí. El aplauso, por favor, para los dos juguistas. Muchas gracias.